Santiago, aunque sea en pleno febrero, tiene congestión, tiene caída cerrada, bueno, en fin. Está aquí Gabriel Evansberg, el diseñador gráfico, el autor de esta novela gráfica, que es además autobiográfica. He dicho todas las palabras iguales, pero se llama Gay Gigante, una historia sobre el miedo. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, y tú. Bien, gracias. Gabriel, lo primero que llama la atención de este libro, ya vamos a hablar de la novela gráfica, ¿no? Pero es la portada, es la portada que es totalmente fucsia, brillantemente fucsia, y dice Gay Gigante con unas letras inmensas. Y con cuño. Y con cuño, claro. ¿Por qué gigante? Una cosa es ser gay y otra es ser gay gigante, ¿no? Sí. ¿Por qué gigante? Bueno, igual, claro, es como todo exagerado. El nombre Gay Gigante no es literal, eso es lo primero que se explica en el libro. Y es como, es una representación del miedo más profundo del personaje, que si bien, o sea, está basado, es autobiográfico, está basado, en el fondo es basado en autobiografía. Claro. ¿Ya? Y el nombre representa el miedo más profundo de este niño, que es no poder pasar desapercibido nunca. Lo que a él le pasaba, y le pasó siempre, era que se miraban las fotos con sus amigos o con su familia y no sé qué, y siempre se veía y era como, se encontraba súper homosexual y gigante o que no podía, al fondo, pasar piola. En el fondo, claro, en el fondo lo que pone el libro sobre la mesa es como esta permanente exposición, ¿no? Como este lugar de vulnerabilidad. Y que es un lugar súper común para todo el mundo y en todo ámbito en realidad. Entonces, es eso. Aunque ustedes no lo crean, este libro tiene varias páginas, es un libro gordito, pero uno en menos... Casi 300 páginas. Casi 300 páginas, pero uno en menos de 40 minutos ya lo ha leído entero. ¿Tampoco? Sí, yo lo leí ayer en la tarde y en verdad uno pasa... ¿Te recomiendo una segunda lectura? ¿Sí? ¿Verdad? No sé, o una segunda mirada porque tiene muchos detalles y cosas. Ahora, efectivamente, tiene detalles cuando tú pones esta, cuando ingresas a ciertas páginas, que pones detalles en internet, en un chat, en un chat gay. Lo leí, lo leí completo, pero se pasa rapidito porque tiene un formato distinto. Cuando uno abre y se empieza a encontrar con estos dibujos, con estos cómics, con estas viñetas, ¿por qué lo escribiste así? Bueno, más allá de tu profesión, ¿no? Y a lo que te dedicas. Se dio de esa manera. Es mi lenguaje, es mi modo de expresarme. Inicialmente partió como un ejercicio de dibujo diario en un blog en el año 2013. Más o menos al mismo tiempo en que mi amiga, la catabú, partió con su diario El Solo. Pero también como un ejercicio, ella de una manera más metódica, porque ella es una maravilla. Ya. Y luego se fue transformando más en un método en 2014, cuando empecé a hacer con Camila Gutiérrez, otra amiga mía, la joven ya locada. En el programa Ciudad Cola en Sube la Radio, hicimos la primera temporada juntos. Y ahí lo hice apropiándome del personaje. Y ahí se fue, en el fondo, retroalimentando. Ese mismo año, Cata Infante, que es la persona a cargo como de la parte editorial de la Editorial Catalonia, me propuso desarrollar el proyecto del libro. Ahora, cuando hablamos de como temor a la exposición... Pero un libro, pocas cosas más expuestas, ¿no? Sí, o sea, para mí, en lo personal, es una cosa bien dual, porque desde chico siempre he sido bien florero. Ya. A mí se me da la expresión... Se te da el centro de mesa, digamos. Sí, o sea, esa es una manera despectiva para referirse a alguien que es súper histriónico. Eso es una manera despectiva de un adulto, para decirle, ah, el niñito florerito, ¿cachai? Así es como los adultos se referían al niñito florerito cuando eran chicos. Eso es un adulto muy penca, ¿ya? Pero, claro, por un lado yo, en el fondo sí, mis competencias son las de la expresión, pero igual un lado mío también es tímido y no me gusta estar expuesto, entonces hay como que manejar un poco las dos cosas. ¿Y cómo has manejado después que salió el gay gigante? Lo mejor que he podido, ojalá no tan mal. Ha pasado un mes y una semana apenas y ya se acabó la primera edición, ha sido un poco una locura. O sea, ya está en la imprenta la segunda edición, están los mejores vendidos, ha sido súper loco. A propósito de lo que decíamos recién de esto del centro de mesa, y tú me decías eso como de un adulto muy penca, me llama la atención en el libro precisamente eso, porque tú metes como... Han habido muchas reflexiones haciendo el libro. En torno a eso, queriéndolo o no, a todos los adultos que te rodearon en el mismo saco. Y dices que a causa de comentarios de adultos comencé a sentirme solo y distinto. Y en ese saco entran, después tú agradeces a tu mamá, a tu papá, cómo les contaste y todo, pero entran todos, entran todos los adultos que te rodeaban. De hecho, cuentas una historia con tu abuela, cuando vas en el auto con ella y ve a alguien y dice, ve a un travesti y dice el maricón, no sé qué. ¿Los adultos son los que marcan esa diferencia, lo que te hacen sentir distinto y este gay gigante y expuesto? Sí, los adultos son los que construyen con sus palabras el mundo de los niños. Es como... Puede ser una comparación súper extraña, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno tiene un perro, uno es el universo del perro. Cuando uno es un niño, ahora hay más información para un niño, está internet, para bien o para mal, hay más información. Pero yo crecí en la última patita, los ochenta y en los noventa, no había mucha información. De hecho, cuentas cuando te hicieron ver con tus hermanos este documental de dónde venimos y quedaste más perdido. Imagínate que yo me acuerdo cuando apareció internet. Cachai, para mí es bonito, está ahí, es súper importante. Entonces, el mundo se te empieza a armar cuando eres chico a partir de las palabras que usan los adultos que están alrededor tuyo, el modo en que usan las palabras. Los niños no somos tontos, no son tontos, no somos tontos, igual me siento un niño. Los niños no son tontos y perciben todo, todo, absolutamente todo lo que hacen los adultos y el modo en que lo hacen. Entonces, por supuesto que las primeras veces, la primera vez que yo escuché la palabra maricón, que la escribo ahí lo mejor que pude, yo caché al tiro que no es una palabra nueva y de alguna manera la asocié a mí. La segunda vez que la escuché, se la escucha a mi abuela, también la asocié a mí. Y uno se va construyendo un mundo y uno no pregunta. Cuenta la historia de un tío también. Los míos son súper complejos. Cuando están en el street poker y tú dices, pero juguemos con un hombre y tu tío te dice, vas a ser el maricón. Y el otro cuando una profesora te ve con una Barbie y te dice, ¿por qué juegas con cosas de niñita? Y no me lo dijo tan inocente como tú. Es decir, eres muy dulce. Muy dulce. Tú eres muy dulce. Ella era una bruja de mierda. O sea, ¿y eso te marcó finalmente? Sí, obvio. Y hizo como el curso de tu vida. Esos tres momentos, yo los recuerdo, los vivió como una toma de Hitchcock, como ese dolly zoom en que el fondo se empieza a ir para atrás. Y tú ahí. Y yo así yéndome a la mierda. Claro. Muy asustado. Pero esto empieza a cambiar de etapa. Tú empiezas a describir como niño, jugando con la Barbie, después el adolescente que sus compañeros ponen. Pero siempre como atando cabos y... Tratando de entender. Tratando de entender y siendo como... Quizás hay gente que es más segura de sí misma. Yo no lo era. Entonces siempre estaba como ahí tratando de entender y juntar información, pero no me atraía a hablar con nadie. Y claro, mi carácter era súper temeroso. Entonces... Como se cuenta en esta novela gráfica, tú decías que rezabas y le pedías a Diosito no ser travesti ni peluquero, ni... porque todas esas palabras... Claro, se iban juntando. Yo partí... Claro, le iban juntando peticiones. ¿Cuál era la primera? Era chistoso igual. Pero igual rezaba súper desconfiado porque no me tragaba totalmente el tema. ¿Pero por qué fue lo primero que rezaste? Primero era maricón. Después le sumé travesti. ¿Qué fue el episodio con tu abuela? Claro. Primero maricón. Por favor, por favor, no maricón. Después, porfa. Nadie se tome esto mal. Onda, yo quería ser una ferrata en el libro, pero al final por tiempo no lo hice. ¿Por qué? No, porque son palabras que... No quiero que nadie se tome mal que es lo de maricón travesti peluquero. Claro, que finalmente, claro, que termine teniendo la connotación negativa que... Esa combinación la encuentro ganadora. Nadie se ofenda, por favor. Onda. Estamos hablando de un niño asustado, de un niño tratando de descubrirse. Un niño asustado en un ambiente facho que no le explicaban nada en los noventa. Por favor. Y... Por favor, entiéndanlo, entiéndanme. Y... Claro, después se sumó travesti. Y yo pensaba que esa iba a ser como mi profesión cuando grande, porque era mi único destino. Y en algún momento mi familia lo iba a saber y me iban a echar de la casa y se iba a cagar. Y eso. ¿Me entendí? Onda. No sé por qué yo... Y el peluquero... Y peluquero... Ah, claro. Y en el libro también cuento como... La primera vez que vi uno de cerca fue cuando acompañé a mi mamá, así como si hubiera un psicológico. ¿Te das cuenta? Las ideas que te podías armar cuando no te explican nada. Es como tan importante hablar con... Con los hijos. ¿Y esto cuándo empieza a cambiar? Porque después la adolescencia, una etapa súper compleja. Te decía yo... Tus compañeros ponían en la pizarra que le gustaba Red Hot y tú pusiste que te gustó Alanis Morris y a ti quedó la escoba. Después te escuché... O sea, no quedó la escoba, pero yo me sentí medio mal porque escuché a los tíquicos... Mmm... Ja, 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 ¿cachai? Y porque... Igual en mi curso, en la MWA, yo iba en un colegio el más liberal, relajado, laico... En línea. Chico, como más... Sí, ¿cachai? Igual como uno conoce solo su realidad, yo obviamente me sentía oprimido. Claro. Pero... Claro, o sea, obviamente estaba todo más o menos heteronormado y... Y entre los hombres les gustaba a todos un poco lo mismo. Heteronormado. Claro, yo no conocía esa palabra, la aprendí el año pasado, por supuesto. Pero... Claro, a las niñas algunas les gustaba Alanis, obvio, pero yo de los hombres fui el único que se paró y puso Alanis. De haber sido el momento más valiente mío de todo el año, después no lo volví a hacer. Oye, y después internet. Te pasa... Te cambia la vida con internet. Sí, internet fue cuando yo... Estos son puros... Me estáis sacando puros spoilers del libro. En internet fue cuando... Descubrí que existían más gays en el mundo. O sea, igual yo había descubierto ya que existía el peluquero de mi mamá, los travestis de la esquina del Casino de Viña. Y yo asumía que eran maricones, porque la palabra gay yo no la conocía. No, pero la conocí después con internet. Después entendí que existía eso. Claro, existían eso. Yo... Pero tú contabas en una entrevista que leí hoy día en la mañana que un amigo tuyo se sentía el único gay del mundo. Sí, sí, Juan José. Que pensó que era el único homosexual del universo. Claro, una vez me contó que cuando él estaba en el colegio pensaba que él era el único. El único. Yo creo que eso le pasó a todo el mundo. Al final esta historia no tiene nada de especial, porque a todo el mundo le pasó exactamente lo mismo. Sí, claro. Probablemente las etapas son siguientes. Yo estoy seguro que para heterosexuales, bisexuales, florisexuales, lo que sea, deben haber paralelos en todo acá. ¿Cachai? Para gente que se sintió guatona, para gente que se sintió tonta, para gente que se sintió fea. Es todo un poco lo mismo. Ya, pero en el momento... Esto es un poco atingente porque ahora aquí están pasando cosas importantes. Te voy a preguntar por eso, por el matrimonio igualitario, por la discusión que hay en torno a eso. Pero hay un tema, tú dices aquí una historia sobre el miedo. Una vez que cuentas la verdad, se termina el miedo o en algún minuto... ¿Cuál verdad? De decirle a tus papás, por ejemplo, que eres homosexual, de reconocer ante tus papás, porque decías también en alguna parte... Yo me salto esa parte acá en el libro. Que en algún minuto habías dicho que eras bisexual, que a tus compañeros o a tus amigos del colegio les dijiste que eran bisexual. Ah, tú investigaste mucho. Es que eso está en otra historia, no está en el libro. No está bien, está en otra historia, pero en algún minuto pasó. Sí, fue una cosa progresiva. Y que eras bisexual, claro, y que con esa mitad de verdad te sentiste algo aliviado. Pero te lo quiero preguntar, más allá del libro, ¿se termina alguna vez el miedo cuando se dice la verdad, cuando uno sale del closet, que es esta expresión que se usa tanto, ¿se termina el miedo? ¿Se aminora el miedo? ¿Se te pasó a ti el miedo? Yo creo que debe ser distinto para todo el mundo, pero yo creo que para todo el mundo debe ser difícil dejar como de odiarse un poco. Yo particularmente siento que me queda harta pega por hacer, aunque he avanzado un montón. Pero para cualquiera que creció dudando tanto de sí mismo y sintiéndose solo en cualquier ámbito de la vida, pero en este en particular, que es el que yo conozco, puedo decir que es extraño. Porque, no sé, me perdí un poco, pero en el fondo... Te decía si se termina alguna vez el miedo, si ahora uno dice... la situación ahora es distinta, es distinta que a fines de los 80 y a principios de los 90, por información... Sí, yo no me puedo llegar ni a imaginar lo que sería tener mi edad en los 90, de haber sido satánico. Pero ahora yo no encuentro que las cosas estén bien, o sea, yo... Están menos mal. Mira, yo tengo una situación privilegiada en todo sentido. Laboralmente ha sido privilegiada la educación, todo. Económicamente todo. Tu familia, la situación de tu papá. Todo ha sido privilegiada, pero aún así, no ha sido ideal. He tenido dificultades en todos los ámbitos, ¿cachai? A causa de esto. Y me ha costado verlo, porque uno sabe hacerle eso, y está súper bien ver el lado lleno del vaso, pero también está bien, es súper importante tener presente que hay cosas que no son aceptables, ¿cachai? Sí, claro. Y que no porque algunas cosas hayan avanzado, hay que aguantar que el status quo continúe de esta manera. ¿No te dieron ganas en algún minuto, que es lo que uno siempre tiende a pensar, de irte a vivir a otro lado, de ir a vivir a otro lado donde la vida es distinta? Sí, yo me quiero ir. Todavía te quieres ir. Por supuesto. ¿Pero por la misma razón o por ya razones distintas? ¿Sabes qué pasa? Es que como que, yo nunca hablo de esto, pero como que me he hartado un poco, porque en el fondo ya, no sé, pues tengo 32 años, eh... Un lolo. Un lolo, igual. Un chiquillo. Muchas gracias. Pero a veces se siente como N, igual uno tiende a exagerar a este edad, yo creo, ¿no? Sí, sí. Es un edad en que se exagera. Sí, total. Como que uno empieza a sentir como, mi vida se está acabando. Como que uno piensa que tiene que cumplir metas y que todas las metas que se puso de esas todavía no. No, pero ahora cumplí esta meta que para mí era importantísima, estoy demasiado feliz, me siento contentísimo. Pero, no sé, esas cositas en que uno siente que se está construyendo una vida, ¿cachai? Que son una estupideces, pero que igual la sociedad te las pseudo impone y uno secretamente se las piensa cuando se está quedando el mío. No he hecho nada de eso. Sí, claro. No estoy pololeando, no he conocido a nadie, estoy ni cerca, ni decir. No he conocido a nadie, propiedad, nada. Pero en la sociedad heteronormada, como dices tú, eso también pasa. No, sí, obvio. O sea, son cosas compartidas, el ahorro, los hijos, tú hay una fiesta familiar y te dicen, ¿cuándo se casa? Pero esa cuestión como de construir algo es como, no sé, como que ve un hoyo, ¿me entendí? Y hacer algo acá, digo, pucha, no me puedo imaginar nada acá. Ya, pero más allá de lo que aquí falta, que tú reconoces que se ha mejorado, a lo mejor está menos mala la situación. Y uno mira tanto para afuera y dice, claro, el pasto más verde al lado, pero bueno. Pero tal vez tampoco es tan así. Por eso. Y en esa línea, ¿tú entendiste de alguna manera que no eres tú el problema? De hecho, al final del libro lo dices. Yo entiendo que yo no soy el problema, pero... Cuando las polillas no comen imbéciles, cuando te explican... Oye, eso es un gran spoiler, cuidado. No, pero está bien, porque estás muy fuera de contexto. Me encanta que te leíste demasiado el libro. No como Carolina Bretauer, que no se lo leyó. Oye... Ya, pero entendiste que no eres tú el problema. Sí, entendí eso, y claro, eso aumentó tanto mi frustración, porque hay gente que es el problema. ¿Aumentó más tu frustración? Y son tantos, y debieran haber polillas carnívoras que se los comieran. ¿Cierto que sí? Sí. En todos los sentidos. Sí, y es mucha gente que es muy poderosa, y están en lugares de poder, y van a heredar ese poder sus hijos y así. Y esta discusión que se está dando hoy día en Chile, ¿cómo ves esto? Porque uno le dice las causas, ¿no? Como la causa de la diversidad, la causa homosexual, que el año pasado consiguió logros importantísimos, tengo yo la sensación. Un montón. Como el acuerdo de unión civil, por ejemplo. ¿Cómo miras ese... eres parte de esa causa? En términos de... no solo estoy pensando en la caricatura de ir a las marchas, de salir a la calle. Mira, yo cuando tenía... cuando estaba en mis 20s, yo iba a todas las marchas del mundo. Fui a todos lados a las hidroeléctricas, me pegaron los pacos, me dotaron los guanacos, iba a todo. Iba a todas las marchas, y todo, todo, todo. Pero porque creías en todo. Pero los 29 se apagó una velita y dejé de ir a todo. Mi activismo es este libro. Ya. ¿Cachai? Yo creo que para mí es más efectivo esto. Igual, lo que hace igual es lo que hace el móvil, me parece increíble. Lo que hizo... o sea, todo lo que se ha hecho es... o sea, imagínate si no hubieran existido, ¿cómo sería este país? ¿Y suscribirías el acuerdo de unión civil? ¿El existente? Sí. No. ¿Por qué? Si yo lo usaría para mí, yo esperaría a que saliera el matrimonio igualitario real. Pero ¿sabes tú que esa discusión puede durar...? Sí, no me importa. ¿Sabes qué pasa? Es que el matrimonio... o sea, el asunto que hay ahora... ¿El acuerdo de unión civil? Sí. ¿Ya? Eso, el nombre se me va. El AUC. Está muy bien que exista y todo, pero tú sales del país y no sirve. Ah, claro. ¿Cachaba y eso? Eso es un punto muy importante y nadie lo menciona. Porque en el fondo... Me parece gravísimo. En el fondo se resuelve como la situación más bien patrimonial... Se resuelven cosas muy importantes para el país, pero me parece gravísimo que sean vigentes solamente en el país. Y es preocupante. O sea, me parece súper bien que muchas parejas heterosexuales lo estén usando y todo, pero creo que se les está yendo ese tema y es como que heavy. Porque, ¿qué pasa cuando acaso esas parejas tienen hijos y no se van a ir? ¿Qué pasa si se van a ir fuera del país? No existen. O sea, no suscribirías el AUC. Esperarías el matrimonio homosexual. Pero yo te decía, tú sabes que es una discusión que puede durar años y años de años. ¿Sabes cuánto duró esta? Yo no creo que vaya a durar años de años. Yo creo que eso se va a solucionar rápido. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? No sé. Pero es una sensación. Yo le tengo fe a eso. Pero es una sensación porque Chile está cambiando, porque los políticos tienen que escuchar las demandas de los ciudadanos. Yo creo que la cosa se va a mover muy bien y muy rápido afuera. Y como este país es tan weón, va a seguir. Así como por inercia. Va a seguir la tendencia del mundo. Ahora el mundo nos lleva a la delantera en esto hace rato. Sí, pero este país copia lo bueno y lo malo siempre. Oye, cuando tú me decías mi activismo está aquí, está en este gay gigante, ¿lo escribiste pensando en alguien? Estoy pensando, ¿lo escribiste pensando en niños como tú? ¿Lo pensaste en adolescentes? ¿Lo pensaste en adultos ya resueltos como tú hoy día? ¿Lo pensaste en alguien? Yo no sé si estoy tan resuelto. Un poco más resuelto que cuando niño. No, sí, estoy mucho más resuelto que hace un año. Claro, viste hace un año. O que ese niño. Que mi niño. Sí, lo hice pensando como en varias personas en realidad. En varios casos. Pero me gusta imaginarme, me gusta imaginar que lo leen como papás héteros con niños. Y que van a terminar como en algún momento hablando con sus hijos. Que por la forma en la que está escrito, por ser una novela gráfica, por ser cómic, es divertísima, es muy entretenido. Tal vez sirve para eso. Leía por ahí en alguna parte que alguien decía que debiera estar en los colegios. Parece que lo dijeron en la presentación. Lo ha dicho en ejente, me encanta. ¿Qué de las cosas que se han dicho del libro es lo que más te ha gustado? Eso es una de las cosas que más me gusta. Lo he escuchado un montón. Que debiera estar en los colegios. Sí, yo me imagino que hay un par de páginas que habría que sacar. Sí, yo también creo. Que no me importaría hacerlo. ¿De sacarlas? No, no me importaría cambiarlas para que estuvieran en los colegios. ¿Sacar el texto o algunos dibujos? No, hay un par de dibujos que habría que modificar. Sí, yo también. Pero no me importaría hacerlo. Ahora, igual encuentro que la anatomía humana tengamos a discusión. Eso te iba a decir, por eso te preguntaba por el texto o por los dibujos, digamos. Sí, o sea, accedería para allá, no somos lateros, pero igual es como, a ver, este país está lleno de anatomía. Sí, claro. A ver, saquemos mecano. O sea, no solo este país, o sea, internet está lleno de anatomía. Entonces no hay que hacerle nada a mi libro para que esté en los colegios porque es muy inocente, no tiene actos sexuales. No. O sea, ¿autos sexuales? Actos, autos no, actos tampoco. Tiene actos, tiene, artos. Tiene actos, autos. No sexuales, pero tiene hartos, autos. Y actos sexuales tampoco tiene, al menos no voluntario. No, no, efectivamente. Oye, te preguntaba por lo que te gustaba de lo que han dicho del libro. Una guía para respetarse, dijo Pablo Simonetti. Sí, él dijo eso. Me parece... Dijo muchas cosas, yo estaba tan nervioso en el lanzamiento que no me acuerdo de nada. Pero una guía para respetarse es power, es una carga para un libro bien importante. Sí. Sí, yo creo que tiene una culminación de esa índole el libro. De terminar siendo una guía. Ojalá a alguien le sirva para eso. A mí ciertamente... O terminar siendo un reflejo. El proceso para mí de hacer el libro tuvo que ver un poco con eso. Porque, o sea, la historia... A ver, como el desenlace que tiene el libro tuvo que ver con lo que a mí me pasó para llegar a terminar de hacer el libro. Fue súper curioso, en realidad. O sea, para... ¿Cachai? Sí, claro. Oye, y si tu activismo está en el Gay Gigante, me imagino que el activismo no se acaba. ¿Va a haber más libros? Sí, estoy haciendo el segundo tomo. ¿De Gay Gigante? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y parte desde qué etapa? Es que... ¿O vuelve a sobrelivar? Es divertido porque es como... Este hace un... Vuelve a ser un recorrido, pero es otro tópico. ¿Ya? Entonces, es un libro totalmente distinto, pero no es como que parta donde terminó este y avances del futuro. Lo cronológicamente así como en tu edad, digamos. Claro, es como que va a tomar de nuevo un recorrido desde chico hasta grande, pero desde otro punto de vista. Mira. Es súper interesante. Es sobre el amor. ¿Sobre el amor? Sí. ¿Sobre el amor homosexual? No. ¿Sobre el amor? En general. Oye, y la novela... A mí es como bien amplio eso. O sea, sin duda, porque uno no dice el amor heterosexual. No, además, cuando uno es chico el amor no es una cosa. La novela gráfica, la novela gráfica toma fuerza en Chile, retoma fuerzas. Mira. Para ti que eres diseñador gráfico, que trabajas en eso. Sí. Yo creo que, mira, yo tengo la... Yo lo veo como una fortaleza. Te lo pregunto de otra manera. Si lo hubieras tenido que escribir el libro, estas 300 páginas, escribirla completa. Yo creo que esta historia es como indigerible escrita. Y lo dijo Fuguet. Y le encontré toda la razón cuando le dije, tenés razón, onda, es vomitivo escrita. Había que dibujarlo. Como que es el único lenguaje poder decirlo, onda, y mostrar, había que mostrar cosas para poder expresar. No habría resultado de otra forma. Creo, no me lo puedo imaginar escrito. O sea, habría sido una lata, ¿no? O sea, no sé. Pero, digo, escribir 300 páginas es distinto a... Había sido un tono totalmente diferente. Más triste, tal vez. Mira, es que no sé. Yo, cuando me imagino historias, me las imagino en movimiento. Yo tengo una mente que es muy audiovisual. Entonces, este libro, para poder llevarlo a páginas, tuve que... Básicamente, ponerle pausa. Y empezar a... Dejar de imaginar. Este libro, en verdad, para mí, a mí me gustaría convertirlo en un Persepolis, ¿cachai? Porque mi cabeza... No para. Corre, ¿cachai? No tiene off. Claro. Entonces, a pesar de que a mí me gusta mucho escribir, este libro se me dio como una cosa más animada. ¿Gabriel, y cuándo se viene el Gay Gigante 2? Ojalá a fin de año, principios del próximo año. Pero también hay un libro intermedio que estoy trabajando, que no es una novela gráfica, sino que es un libro para pintar. No te creo. De Gay Gigante. Ese no sé si será después o entremedio. ¿Sabes tú que están muy de moda los libros para colorear en los años? Sí, una primicia, no lo había contado. Y también, bueno, es que hay muchas cosas. También el libro ahora se va a publicar en Centroamérica, Latinoamérica y España. Ya. Este año, en algún momento. Nos tengo como... O sea, todo un éxito. Partiste con Gay Gigante con el pie derecho este 2016. Sí. Gay Gigante, una historia sobre el miedo, una novela gráfica, ya decíamos, de Gabriel Evansberger. Gabriel, muchísimas gracias. ¿Hoy te puedo contar lo último? Dale. ¿Viste la portada falsa? La portada falsa. A ver. Chuta. Hay dos cosas. ¿Tú viste el final real del libro? Supongo. No viste nada, perdón. Supongo. El libro tiene una segunda portada. Ya. Si estás en un lugar como muy heteronormado. Y esto le ha servido. Conozco a dos personas que en la calle los han como increpado por el libro. A una persona, una señora le dijo, cochina. No. Y a un amigo mío, una señora le dijo como, ¿no crees que es muy inapropiado estar leyendo eso en un lugar con niños? No. En un café en Bellas Artes, así cerca del Bellas Artes. Ya, ¿y entonces? Entonces tú das vuelta a la solapa. Ya. Y es una turistel del 87. No me había dado cuenta. Mira, muéstrala a la cámara. Una turistel del 87. Para pasar piola, por si uno no quiere que le digan cochino en la calle. Bueno. Ya, y el final real. Y el final, final, que mucha gente, bueno, cuando se termina en el libro. Ya. Tú cachas que, tú quedas hasta acá, ¿cierto? Sí, sí. ¿Veis esto? Claro, que es como un marco de foto. Sí. ¿Ya? Aquí está la foto. Ah, tampoco la había visto. Qué buen secreto, Gabriel. Muchísimas gracias. Y puedes volver con tranquilidad, Viña, porque sé que no te gusta estar aquí en San Juan. No, voy a ir a ver unos amigos ahora. Gracias, Gabriel. Muchas suerte. Gracias por invitarme. ¿Nosotros nos vamos? Se terminó una nueva mañana en Coplet. Es que veo que me hacen gestos y no... Me desconcentré con los gestos. Oye, hay 29 grados de temperatura en Santiago. Hace calor. Aquí en Santiago ya llegan las noticias de la segunda edición del Diario de Coplet. Operativo y nosotros nos encontramos mañana. Que lo pasen muy bien. Chau.